Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos el prototipo más aerodinámico y misterioso de la marca automotriz Bavara BMW ST-ABT año 1981 que fue descubierto recientemente y bueno, lo rescataron del archivo del actual jefe de diseño de la marca automotriz alemana y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la historia de la marca automotriz alemana BMW y de cualquier otra firma automotriz en general, no se entendería, no sería entendida si los coches prototipos, bueno automóviles a fin de cuentas creados a modo conceptual en el que los equipos diseños juegan a mostrar las líneas que tendrán los futuros automóviles de producción y bueno, sin ir más lejos la marca automotriz Bavara posee una historia de show cars espectacular con coches modernos como el 1000 Emilia Coupé Concept también el Vision el 3.0 CSL Homeage y bueno otros directamente son creados únicas y exclusivamente como Show Car o sea, coches de salón para comprenderlo mejor máquinas que demuestran el potencial de la empresa tanto a nivel tecnológico como de imagen y bueno, este es el caso del ABT que se acaba de conocer, sí ya que este coche estuvo literalmente guardado en los archivos de la marca automotriz alemana y el encargado de hacerlo de manera oficial fue Domagov Duque Duque, quien es el actual jefe de diseño de la marca automotriz Bavara y bueno este modelo, cuyo nombre es la abreviatura de Aerodinamischer el vehículo de prueba aerodinámico es un coche prototipo desarrollado como modo experimental en el año 1981 o sea, ya tiene más de 40 años y del que hay bastante poca información y bueno tan poca que como se decía anteriormente fue el mismísimo Duque quien lo destapó al buscar los archivos de la compañía automotriz Bavara y bueno, el mismo diseñador ha asegurado de él que en uno de sus prototipos más misteriosos de la historia de BMW y lo es por diversos motivos y bueno, el más importante es que no tenía funcionalidad como tal ya que no rodaba ni tenía sección interior y bueno se creó solamente con el fin de ayudar a mostrar los avances del centro técnico de East Maining en el que existía un túnel de viento y bueno a nivel de diseño es fácilmente reconocible como modelo BMW por sus faros y como no por la riñodada riñodad riñon no, riñodad riñonada eso quiere decir aunque esta vez se diminute bueno, de hecho existen partes que recuerdan al mítico modelo Z del Lumino 90 como la forma de su capó carecía de espejos laterales y las ruedas posteriores estaban prácticamente carenadas para mejorar el flujo de aire del aire alrededor de este vehículo y bueno, la parte posterior adelantaba una tendencia actual y era la de unir la iluminación de lado a lado y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao